La primera serie final. Suéltalo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡JJJJJ! ¡Díselo! ¡Tres, dos, uno! ¡Ale! Me siento tú pa' Camaro Te falta un otoque hermano Yo manejo en un Camaro Tu nombre como que suena medio raro Y la verdad es que hasta tu nombre me suena caro Con esa mierda de Richie Yo veo tu nombre y si estuviera fuerte en tu tumba Te echo Richie Porque eres malo, porque eres malo de cojones Porque no tienes a veces tampoco ni condiciones Pero el que no tiene nuestras condiciones Somos como asesinos Ganamos tomas en liga de campeones Ganamos las competiciones Porque rimamos, combinamos Hacemos varias variaciones Varias variaciones, con nociones y dicciones Que te falta así un montón, mírame a la cara cabrones No conversen entre ustedes Que parecen maricones Solo falta que se den besos y se hagan menciones A los que ven por qué comento Porque me sorprende Porque no entiendo como a ti te apoya la gente Pa' mi no eres ni hubiera behind ningún referente Sino un muchacho que apoye a un futuro delincuente Pa' mi no le dices A ese conjuro Que todos los días no vas a sus estudios Que es un fútbol Pago sin estudio Pa' arreglarle su presente Están cagando su futuro Exacto En esta ocasión Habló que mi nombre es caro Que falta de educación Trátame con mucha plata con razón Así saco la billetera y te doy la vida Que tu viejo no te vio Unico Soy el mejor de la escena Hablas de gay te da pena ¿Acaso ser gay lo consideras un problema? Y en Horvath Rootter me han dicho Que has cachado con menas Tiempo Primera fase de final La vuelta en trap Ok ya sabes hermano Estamos en Tiempo 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 class ¡Ay! Que maldito, que maldito bro, a la firme que me capacito nene Yo soy de los putos freestylers que siempre se mantienen Siempre habla grueso y encima eres un nene Habla grueso en la de A que te comience a salir semen Adiós Me he discutado que te gato tu jodido referente Mira que coño tienes al frente, hoy vine a partirte los dientes Ay perdón si mi hijo es delincuente Antes de cambiar tu vida tengo que cambiar su mente Atente a las consecuencias del diente No importa lo que digan, si no como bien se siente Por eso tu egocentrismo se hace presente Pues yo sigo siendo el mismo, me ves diferente Yo cuando tú lo ves diferente, tengamos reflejando El reflejo es diferente, te mando, te mando a tu inconsciente Dice que yo robo, oye vete al carajo Yo robo, recuerda que trabajo es trabajo Yo te mando, yo te mando, te mando al carajo Y los niños que desde el cuello de los adictos Has caído abajo Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Yaaaaay Vamos pa, vamos pa, vamos ¿Vamos? No se roben el micrófono Ya chavere Ok, jurados Quien pasa a la grado final Ustedes siguen a la cuenta 3, 2, 1 Se lo llevan Miquel y New Era